Habitantes afectados por la falta de agua potable en la colonia Insurgentes Norte del municipio de Benatitlán, Veracruz, convocan a vecinos de otros sectores para que se reúnan mañana sábado 18 de mayo en la citada colonia. El objetivo es congregar en un solo lugar a todos los ciudadanos que no cuenten con el vital líquido y ahí mismo acordar cuáles serán las acciones más severas que emprenderán para que sus necesidades sean escuchadas. Pues las protestas en días anteriores ante la Comisión de Agua Potable han sido en vano, ya que la dependencia no logra satisfacer las necesidades de agua que exigen los pobladores. Más aún cuando el trabajo fundamental del organismo operador de la CAEP es proveer del vital líquido a los domicilios y sobre todo cuando se paga por el servicio. Bueno, ahorita ya acudimos como antier a la CAEP y hoy venimos aquí a la emisora para exponer la problemática del agua. Para mañana nosotros estaremos haciendo una reunión en la esplanada del OXO, de ahí de la colonia Insurgentes Norte, a las 7 de la noche. Hemos convocado a los vecinos y seguiremos en este trabajo, en esta labor de reunir a las personas, porque la verdad ya esta problemática está siendo bastante perjudicial para todos los que vivimos y no tan solo, yo hablo por mi colonia, verdad, en la Insurgentes Norte, pero sabemos que hay otras colonias también que están sin agua. Y es que estos habitantes entienden que los niveles de agua en la presa Yuribia han disminuido por la temporada de estiaje. Lo único que piden a la CAEP es que, aunque sea unas cuantas horas, suministre agua potable a sus colonias, para que puedan realizar los quehaceres propios del hogar, además de su aseo personal y el de su familia. Pero el agua realmente está sucia, está verde el agua, le sale un limo, hoy amaneció mi tanque de agua con un limito encima, así, una natilla, y pues realmente no es confiable el agua. Y todo esto nos está ocasionando muchos gastos, ¿por qué? Porque no tenemos la confianza de lavar nuestras verduras, nuestras frutas, incluso ya nos bañamos porque ya no tenemos de otra, no podemos estar comprando agua de garrafón para bañarme, yo tengo tres niños en casa, son mis nietos, pero, pues, ¿qué hago? No tenemos el suficiente dinero y ahora, como decía la compañera, no estamos preparados para este tipo de cosas, de tener barriles, donde almacenar agua. Yo ahorita nada más tengo un rotoplas y un tanque de 200, pero no es suficiente, créame, señorita, hoy tuve que lavar un montón de ropa y ya no tengo agua más que un poquito. Y pasan en tres o cuatro días, eso veremos si pasa, porque no creo que vuelvan a pasar. Así nos hicieron, desde como dos meses que empezó esto, ya me habían dejado un barril de agua anteriormente. Dijeron que pasaban en tres días, no volvieron a pasar hasta ahora que ya fuimos a la caer. Para TVC Noticias, TVSureste.com